¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Cómo están? Un saludo gigante para todas y para todos. Estamos con este video informativo, ya que mucha gente en los videos anteriores me había pedido que hiciese un video en donde explicara cuáles son las virtudes de esta nueva Nintendo Switch Lite, y para qué segmento va dirigida a esta consola portátil. Así que ni tonto ni perezazo, obviamente cumplo con lo que ustedes me piden y hago este video a manera de informarles y de que tomen la mejor decisión de acuerdo a las características de jugador que ustedes tengan. Si les gusta el portable, si les gusta la que es híbrida, ahí verán de acuerdo a las especificaciones y los detalles que les voy a dar. Para empezar, la Nintendo Switch Lite es una consola enfocada al juego portátil. Es ideal para jugadores que no se están quietos nunca, que tienen que viajar mucho, que tienen que trabajar, etc. O sea, no pasan mucho tiempo sentados en un sillón frente de un televisor, ¿cierto? Nintendo Switch Lite es una nueva incorporación a la familia Nintendo Switch. Es una consola compacta, ligera, fácil de transportar y que cuenta con controles integrados. Por ende, estos no son como los Joy-Con, no se extraen. Con Nintendo Switch Lite se pueden jugar todos los programas de Nintendo Switch que son compatibles con el modo portátil. Es ideal para usuarios que prefieran jugar fuera o para aquellos que quieran jugar en línea o de manera local en modo multijugador con familiares o amigos que tengan una consola Nintendo Switch Insignia o Lite. Como se trata de una consola enfocada al juego portátil, Nintendo Switch Lite no puede conectarse al televisor. Esa es una de las grandes diferencias junto con lo de los Joy-Con, para que lo tengan en cuenta. Con Nintendo Switch Lite se puede jugar a todos los programas de Nintendo Switch que sean compatibles con el modo portátil. ¿Y cómo comprobar si es que el programa es compatible con el modo portátil? Si un juego es compatible con funciones del mando Joy-Con, como por ejemplo, vibración HD, cámara infrarroja de movimiento o los sensores de movimiento, ciertas características del juego no estarán disponibles si se utiliza solo la consola Nintendo Switch Lite. En ese caso, se requieren mandos Joy-Con a la venta por separado, obviamente, para poder disfrutar de dichas características. En los casos de los juegos que no sean compatibles con el modo portátil, los jugadores pueden conectar mandos Joy-Con de manera inalámbrica a Nintendo Switch Lite. Los usuarios deberán tener un dispositivo para cargar los mandos Joy-Con, como por ejemplo, el soporte de carga para mandos Joy-Con que se vende en cualquier tienda especializada. Para comprobar la disponibilidad o compatibilidad de títulos específicos con los distintos modos de juego, se puede consultar la caja del producto o visitar la Nintendo eShop, ya que en la Nintendo eShop estará toda la información y si es que vas a comprar un juego, te avisará si es compatible o no. Esa es una gran ayuda que ha puesto Nintendo en su Nintendo eShop. Y además, ustedes, los cartuchos, en la imagen que están viendo a continuación, se darán cuenta de si el juego es compatible con el modo portátil o no. De hecho, la gran mayoría de los juegos, si no decir todos, son compatibles con este modo. Lo único que no es compatible muchas veces son los controles Joy-Con que se necesitan para ciertos juegos, como Mario Party, como el mundo Switch, etc. Ahora, hablemos del modo multijugador. En multijugador local se pueden conectar hasta 8 consolas Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite para jugar a juegos competitivos o cooperativos. Ya sea Splatoon Moon, ya sea Super Smash Bros, etc. Hay muchos juegos competitivos o muchos juegos cooperativos con los cuales te puedes conectar de igual manera a como lo haces con una Nintendo Switch normal. En eso no cambia nada. Y en multijugador en línea, si te suscribes a Nintendo Switch Online, podrás jugar con amigos u otros jugadores de todo el mundo, acceder a un catálogo en constante crecimiento de juegos clásicos de NES y con funciones en línea añadidas. Puedes disfrutar de ofertas exclusivas, por ejemplo el Tetris, cupones para juegos de Nintendo Switch y mucho más. Cada vez que tú compras un juego, vas ganando monedas dentro de Nintendo Switch Online y esas monedas después las puedes canjear por otro juego. Ojo, es una funcionalidad bastante, bastante genial para aquellos que gustan de comprar muchos jueguitos y así van añadiendo más moneditas a su cuenta de Nintendo Switch Online y después se compran otros juegos con esas mismas moneditas. Hablemos un poco de los diseños. Hasta ahora hay tres colores disponibles y además la presentación de lo que será una edición especial para Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Los tres colores disponibles son amarillo, gris y turquesa. Debo reconocer que me mata el turquesa. Es hermoso, lo encuentro precioso. Creo que el amarillo también es muy bonito y llamativo. Y el gris obviamente es una opción más sobria para aquellos jugadores que no les gusta llamar mucho la atención. Vamos a hablar de las especificaciones técnicas. En la parte frontal podemos encontrar los botones L y R que están en la parte superior de la consola. Luego el botón menos o el botón más que son una especie de menús dentro de distintos juegos. La palanca izquierda que puede ser pulsada y usada como botón además de una palanca. Los botones A, B, X, Y. La palanca derecha que puede ser pulsada y usada como botón. Y que también sirve como punto de contacto NFC para leer y grabar datos de Amiibo. La cruceta de control que esta es una incorporación que la aplaudo bastante. Ya que anteriormente solo contábamos con cuatro botones separados de dirección. Y para juegos de combate o pelea como el Smash Bros costaba bastante hacer ciertos combos. Pero con una cruceta creo que esto se soluciona bastante pero que bastante bien. Tenemos el botón de captura que sirve para tomar capturas de pantalla o grabar videos durante el juego. Y el botón Home que suspende el software y abre el menú Home y se ilumina para avisarte de que recibiste alguna notificación. Y lo más importante, lo más resaltable es una pantalla táctil capacitiva de 5,5 pulgadas. Con la misma resolución que tiene su hermana mayor. O sea, 1280 x 720. Encuentro que está espectacular. Parte trasera. En la parte trasera encontramos lo siguiente. El botón ZR y el botón ZL. Bien. Aparte de eso, no mucho más. Encontramos también el logo de Nintendo Switch. Y unos ductos parlantes o de ventilación. En la parte superior nos encontramos con. La ranura para tarjetas del juego. El conector de audio para conexión de auriculares o micrófonos. El botón de volumen. Y el botón de Power. Y en la parte inferior nos encontramos con. Un conector USB tipo C. Bien. Conecta dispositivos como el adaptador de corriente. Ranura para tarjetas micro SD. Compatibles con tarjetas de memoria micro SD. Micro SD HC. Y micro SD XC. Los datos de juego que no ocupan en la memoria de la consola se pueden almacenar en estas tarjetas. Y ojo. Se requiere una actualización a través de internet para usar tarjetas de memoria micro SD XC. Además también podemos observar los altavoces que debo decir. Por lo menos en la Nintendo Switch original los altavoces son bastante potentes. Así que asumo que en esta también lo serán. Veamos. Para aquellos que no posean una Nintendo Switch. Y no saben muy bien para qué sirve el botón Home. Desde el menú Home tú puedes iniciar juegos. Seleccionar ajustes. Puedes gestionar tu lista de amigos. Cuenta de usuario. Puedes también cambiar la configuración de tu consola. Recibes noticias de Nintendo Switch que te mantienen al día sobre los últimos juegos. Encuentras la Nintendo eShop donde puedes revisar los juegos que están a la venta. Obviamente comprarlos y descargarlos. Y también acceder a tu álbum donde estarán todas las capturas y videos que has hecho a través del botón de captura. Así que espectacular. Eso es el botón Home. Ahora bien. Nintendo Switch Lite podría verse como la opción a tu primera consola. La familia Switch. Si es que no eres un jugador que va a estar mucho tiempo en casa. Obviamente pasa a ser. Yo creo que es la sucesora sí o sí de lo que fuera Nintendo 3DS. De lo que es Nintendo 3DS porque aún se juega bastante. Pero si quieres saltar a la nueva generación de videojuegos. Y sobre todo si eres un jugador de Pokémon. Creo que esta consola es para ti. Bien. Nintendo Switch Lite viene a ser o primera consola de esta generación para ti. O segunda consola en el caso de que ya pases a una Nintendo Switch original. Y quieras una Nintendo Switch más portable. Más pequeña. Que te permita viajar cómodamente. Aunque la otra debo decirlo. No es ningún problema de transportar ninguno. Así que una consulta que también me hacía mucha gente. Era. Oye. ¿Cómo puedo transferir los programas descargables? O si se pueden transferir los datos de guardado entre consolas. Por ejemplo. Si yo tengo una Nintendo Switch normal, original. En donde he tenido ya dos años de aventuras. He jugado muchos juegos. Después de la tengo mis partidas guardadas ahí. ¿Qué hago si es que yo quiero transferir ese programa a la otra consola? Para poder disfrutarlo ahí. Y también. ¿Cómo lo hago para transferir los datos de guardado a esa consola? Pues bien. Para poder jugar a programas descargables en distintas consolas de la familia de Nintendo Switch. Se pueden descargar programas. Y jugarlos en múltiples consolas de la Nintendo Switch. Siempre y cuando. Estas estén vinculadas a la misma cuenta de Nintendo. O sea. Fácil y sencillo. Vinculas tu cuenta de Nintendo a esa Nintendo Switch. Y ya podrás disfrutar de todos los juegos que has descargado. Y sin ningún problema. Jugarlos. Para transferir datos de guardado entre distintas consolas de la Nintendo Switch. Puedes usar la función. Enviar datos de guardado a otra consola. Para transferir los datos de guardado entre dos consolas de la familia Nintendo Switch. O sea. No hay ningún problema en que puedas disfrutar de tus juegos en una nueva consola. Si es que quieres comprarla. Entonces. Resumiendo chicos. Como Nintendo Switch está enfocado al mundo portátil. Se ha hecho más ligera y compacta. Y para hacer lo posible. Se eliminaron algunas características presentes en la Switch original. Se destaca que el modelo no cuenta con un control de movimiento ni vibración HD. Por lo que para jugar a juegos que requieran de esto. Como el mundo Switch que les mencioné. Será necesario disponer de Joy-Con adicionales. Anótenlo bien. Eso que no se les vaya a olvidar. Más allá de esto. Todos los juegos que incluyan. La etiqueta de compatibilidad con el modo portátil. Se pueden disfrutar en cualquiera de las versiones de la consola. Así que no tengan problema con ello. Que no van a haber muchos juegos a los que no puedan acceder. Otro de los detalles que les dije. Y que era una diferencia entre ambas consolas. Es la cruceta. Así que yo creo que es una buena incorporación. Me parece bastante útil. Y lo aplaudo. Para aquellos que están preguntándose. Oye. La fecha. El precio. ¿Cuándo? Primero. Nintendo Switch Lite se pone a la venta el próximo día 20 de septiembre. O sea. En un mes y medio más. Un poquito más. Digamos dos meses. ¿Ya? Y por un precio estimativo de 200 dólares para el mercado norteamericano. Aunque. Aunque. Como están viendo en la captura de pantalla. Yo estuve haciendo algunas averiguaciones. Y a través del Ineo. Ya la pueden pre-comprar por 180 mil pesos. Que es un precio que encuentro está perfecto. Está perfecto para esta consola chicos. 180 mil pesos es el precio perfecto para esta consola. Así que. Ojo. Ojito. No vayan a. Bueno. Los que tengan tarjeta. Tarjeta de crédito. Y quieran comprarlo en una tienda X. Porque les sale más barato comprarlo en Cuatro. Ojo. Ok. Háganlo. Pero encuentro que. La oferta del Ineo está espectacular. 180 mil pesos. Es una cifra que. Se aplaude. Se aplaude. Porque generalmente aquí llegan los precios inflados. Y ese precio está bastante. Pero que bastante bien. En consideración a lo que cuesta una Nintendo Switch original. Que sobrepasa los 250 mil pesos. Está bastante bien. Te está ahorrando. Entre 70 y 80 mil pesos. Comprando esta consola. Así que. Chicos. Esa es toda la información. De la que dispongo. Si tienen alguna otra duda. Si tienen alguna otra consulta. De acuerdo a la. A la consola. Si es que. No les quedó claro algo. Déjenmelo saber. Yo sin ningún problema. Lo contesto ahí en los comentarios. Y espero que les haya servido. Este videíto. Respuestas. A sus dudas. Para aquellos que tengan. Alguna. No sé. A ver. Digamos. Hoy. ¿Cuál me compro? ¿Me compro la normal? ¿O me compro la Switch Lite? Fácil chicos. La Switch normal. Es para personas. Que van a tener. Mucho tiempo. Como para disfrutar. De la modalidad. En el dock. En la televisión. ¿Ya? Como la Nintendo Switch Lite. No trae dock. Ni conexión. A HDMI. Eso. No es importante. La Nintendo Switch Lite. Está hecha. Y creada. Para jugadores. Que amen. El portátil. Si tú vas a pasar. De una Nintendo 3DS. A una Nintendo Switch Lite. Pero te lo aseguro. Que va a ser. Una experiencia. Increíble. Para ti. Te lo aseguro. Si vas a pasar. De una Nintendo Switch. Normal. A una Lite. Va a ser. La misma experiencia. En el modo portable. Solo que esta vez. No la va a poder conectar. A un televisor. Pero en todo lo demás. Son idénticas. De hecho. La Nintendo Switch Lite. Al no contar. Con esta vibración HD. No contar. Con los sensores de movimiento. Te da. Una hora más de carga. Lo que extiende. Su vida útil. De carga. Desde 4 a 7 horas. Es bastante bueno. O sea. Imagínense. Que una Nintendo Switch. Generalmente. Dura entre 3 a 5 horas. Dependiendo del juego. Que estés jugando. Por ejemplo. En Zelda Breath of the Wild. La consola a mí. Me dura 3 horas. Sin batería. O sea. Con una sola carga de batería. Yo puedo jugar 3 horas. De Zelda Breath of the Wild. En cambio. En la Nintendo Switch Lite. Podrá jugar el mismo juego. Por 4 horas. Así que. Esa hora extra. Se agradece bastante. Y. Nada. Quiero decir. Chicos. Es una consola hermosa. Preciosa. Bien. 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 Pensada. Para la persona. Que no puede acceder. A una Nintendo Switch normal. O que prefiere. Simplemente. Tener una Nintendo Switch Lite. Porque. Prefiere jugar en portátil. Así que. Chicos. Si van a hacer la compra. Se las recomiendo. Va a ser una experiencia genial. Se van a ahorrar unas buenas lucas. Con esas lucas. Pueden comprarse uno o dos juegos. Inmediatamente. A los que sean amantes de Pokémon. Pueden esperar un poco más. Y esperar el lanzamiento de Pokémon. Porque va a venir un pack. Especial. De la Nintendo Switch Lite. Edición. Sashian y Samacenta. Con el juego Pokémon Spy. Así que. Les recomiendo que se esperen un poco. Y quizás les convenga más. Comprar ese pack. Que comprar solo la Nintendo Switch Lite. Y después el juego. Ya. Así que les recomiendo. Que lo esperen. Y por lo demás. A quienes quieran comprarla ya. Y no puedan esperar. Es una buena compra. Visiten Linio. A mí no me está pagando Linio nada. Pero hasta ahora. Dentro de todos los sitios. Que revisé. De venta en Chile. Linio es la opción. Más económica. Y ojo. Linio tiene muy buenas referencias. Así que. Se los recomiendo. Nos dejamos por aquí chicos. Espero que. De verdad. Les haya servido este video. Los quiero un montón. Y nos vemos en un nuevo video. Adiós. De ahí. Te quiero. ¡Suscríbete!